El partido entre el Inter de Miami y el New York Red Bulls fue el segundo partido en el que Lionel Messi arrancó desde la banca de suplentes después del primer enfrentamiento en la Leeds Cup ante el Cruz Azul Mexicano. En ambas ocasiones el futbolista argentino tuvo un impacto directo en el resultado al marcar en los minutos finales del partido. Además Lionel ingresó en el minuto 60 en el enfrentamiento contra el equipo de los Tolos Rojos a pesar de la incertidumbre sobre si el argentino jugaría algunos minutos debido al cansancio acumulado en las últimas semanas. El Inter de Miami disputó 8 partidos en un mes con los dos últimos extendiéndose a los 120 minutos con una diferencia de 3 días entre ellos. Por esta razón el entrenador argentino del club de Florida comentó que había una alta probabilidad de que el debut de Messi en la MLS se pospusiera para las próximas jornadas. Lo dijo así, es inevitable que no lo tengamos en algún momento, esto sucederá al menos 3 veces este año y el próximo año más, agregó en referencia a posibles descansos de Messi ya sea durante un partido completo o parte de uno. Tendremos que encontrar una solución, así concluyó. Sin embargo, después de la entrada de Messi en el minuto 60 contra el New York Red Bulls, Martino afirmó que la presencia de Leo en los dos próximos partidos era incuestionable. A menos que ocurriera algo excepcional, el Inter de Miami jugará contra Nashville el próximo miércoles 30 de agosto en el DRVPN Castadium de Fort Lauderdale por la MLS. Y es que Messi no deja de sorprender, no solo a los nacidos en Norteamérica en esta nueva aventura en los Estados Unidos, sino que sigue atrayendo la atención incluso de sus colegas y antiguos amigos, quienes aún quedan asombrados por todo lo que hace en el terreno de juego. Después de marcar el segundo gol para su equipo contra los neoyorquinos y como es habitual, correspondió al afecto recibido en las redes sociales, compartió una serie de seis fotos del partido y escribió este breve texto. Buen triunfo en nuestro regreso a la MLS, gracias Nueva York. Precisamente este gol que selló la victoria provocó reacciones entre algunos compañeros de la selección argentina, quienes no pueden entender cómo logró ver a Benjamín Cremaschi en medio de tantas camisetas. Por eso, en una publicación que realizó la estrella, Ángel Di María y Nicolás Otamendi expresaron su asombro. Estos comentarios generaron reacciones entre los fanáticos que se unieron para llenar de locios a Messi, quien anotó su undécimo gol en nueve partidos, pero no solo hubo respuestas del mundo del fútbol, también deportistas de otras disciplinas como el Peke Schwarzman reaccionaron. Seguimos con más noticias y anécdotas de Leo Messi y esta que vamos a dar a continuación ha dejado a todos sorprendidos y es que, como todos recordaréis, el rosarino presenció el último partido desde el banquillo en la primera mitad aplaudiendo el gol de su equipo. Al reanudarse en la segunda parte, Messi comenzó a calentar mientras que el estadio resonaba con el coro We Want Messi. Queremos a Messi cada vez más corriente en los encuentros del Inter de Miami. A los 60 minutos ingresó al terreno de juego, recibido de pie por el estadio sin importar el color del uniforme. En esa misma ventana de cambios entró Sergio Busquets, su compañero de fórmula para los 30 minutos finales. Como obsequio a los aficionados, el partido se mostró en las famosas pantallas de Times Square, atrayendo a cientos de seguidores para disfrutar del enfrentamiento. El tanto del rosarino llegó en el minuto 89 cuando, tras una asistencia magistral, ejecutó un disparo potente que amplió el marcador a 0-2. Después del juego, surgió la incógnita sobre a quién le entregaría su camiseta. Dado que no había argentinos en el campo rival, el agraciado no fue un jugador, sino un niño. La camiseta de Messi tras la victoria ante New York Red Bulls fue a parar a Milo, el hijo de Residente. El artista puertorriqueño compartió un video en sus redes sociales mostrando a su hijo con la casaca de Leo. ¿Quién tiene la camiseta? Indagó Residente en el video mientras la prenda reposaba en una bolsa transparente. Yo exclamó. Contento Milo, aún está húmeda. Esa no se la baraja más, ¿cierto? Señaló el cantante puertorriqueño. Nunca, confirmó Milo. Y es que esta última victoria del Inter de Miami detuvo la mala racha del equipo y se reencontró con el triunfo en la MLS tras 11 jornadas, 3 empates y 8 derrotas en las que no conocía la victoria. El 0-2 ante el New York Red Bulls no solo lo sacó del fondo de la conferencia este, sino que con 10 partidos por jugar y un encuentro pendiente, el equipo de Tata Martín tiene un motivo clave para soñar en la clasificación. Y no es otro que Lionel Messi. Desde la llegada del 10 argentino el panorama cambió en el conjunto rosa, conquistó la Leagues Cup de principio a fin y logró su primer título en la historia. Además alcanzó la final de la US Open Cup. De esta manera el Inter de Miami se acercó a 11 puntos del Chicago Fire, el actual ocupante del noveno puesto, el último que otorga un lugar en los playoff. Para asegurarse un puesto en la fase final, el equipo de Tata Martín no debe aspirar al séptimo lugar, actualmente en manos de Nashville, con una diferencia de 17 puntos. Curiosamente el próximo oponente será el equipo de la capital de Tennessee, actualmente en la última posición de la clasificación directa a los playoff y a quien derrotó en la final de la Leagues Cup. El partido tendrá lugar el miércoles 30 de agosto a las 20.30 horas de Argentina en el DRVPN Castadium de Florida. Al respecto opinó el Tata Martín comentando, las posibilidades siguen siendo menores. Nosotros no nos podemos mentir. La realidad es que estamos muy abajo en la tabla y lo que tenemos que hacer es ganar los partidos que tenemos por delante. Bien, vamos ahora con las durísimas críticas que ha vertido el ex futbolista francés Jérôme Roten sobre Leo Messi, que han sorprendido a todos. Y es que el 17 de agosto el propio Messi afirmó que su fichaje por el PSG no fue ni deseado ni planeado. Una situación completamente opuesta a la que experimentó en su llegada al Inter de Miami o la que vivió en su etapa como jugador del FC Barcelona. Estas fueron las palabras de Jérôme Roten. Son vergonzosas sus declaraciones cuando sabemos que se desvivió para intentar prolongarse en el PSG porque la sopa estaba buena. Estuvo en el PSG preparándose para el Mundial. Era un jugador increíble pero lo siento, su gran pega es su llegada al PSG. Los dos años que jodió a todos. Así empezó comentándolo en su programa de RMC Sports Roten encendido, Roten sin flam. Y es que las declaraciones de Messi anteriormente mencionadas no fueron bien recibidas por la prensa francesa que mantuvo una mala relación con Leo. Es por ello que Roten considera que el argentino es un gran jugador pero una persona pequeña. Además lo llamó hipócrita porque no optó por el fútbol de Arabia Saudí como hicieron otros colegas para no exponer a su familia a una cultura distinta. Sobre esto último comentó lo siguiente. Como esta personita tampoco piensa demasiado viene a explicarnos que en Arabia Saudita para su familia habría sido complicado cuando él es casi un guía turístico allí y recibió un gran cheque. Añadió el exjugador de PSG y de Mónaco, aparte de sus palabras contra la fulga, resaltó un punto crucial en sus decisiones, su familia. El comentarista francés subrayó que en París tenían todas las facilidades y que no tenía motivo alguno para enfrentar problemas de adaptación. Lo dijo así. Messi dijo que no podía levantar a sus hijos cuando no era cierto. Estaban en un colegio privado, no voy a contar su vida. Y vivían en un lugar donde él tenía un palacio, un castillo, pero tal vez no era lo suficientemente grande. Pero Rotten no se quedó ahí y siguió con sus durísimas críticas sobre Leo Messi y finalizó diciendo no me sacó de mi asiento ni una sola vez. Nunca celebró ninguno de sus goles, nunca se comunicó con la afición. Viste el primer gol que anotó con Miami contra un equipo debateador designado. Caminó por el estadio con una sonrisa, nunca sonrió en el Paris Saint Germain. Mientras tanto, Leo Messi hace caso omiso a estas críticas y sigue revolucionando Miami con el Inter. Y tuvo un encuentro en Nueva York con otro crack. Y Jorge Masco, propietario del Inter de Miami, tuvo el honor de estar con ambos. Con Novak Djokovic y con el propio Leo Messi. El empresario, uno de los principales propietarios de Inter Miami, se reunió con las dos figuras y lo compartió en su cuenta de Twitter. ¿Qué noche? Escribió acompañado de dos emojis de cabras que en inglés se abrevia como God. Y en el juego de palabras significa greatest of all times, el mejor de todos los tiempos. Atentos a todo lo que se ha venido este sábado después de que Messi iniciara el partido, su debut en la MLS como reserva con un tanto en el minuto 89. Y el Inter Miami cosechó así su noveno triunfo en nueve encuentros con el excelente futbolista argentino al superar fuera de casa por 0-2 al New York Red Bulls. Messi hizo su entrada en el minuto 60 de partido para satisfacción de los innumerables seguidores que abarrotaron el Red Bull Arena y no pararon de corear el nombre del 10 albiceleste. A lo largo de todo el partido, el estadio de Hardison en Nueva Jersey pareció transformarse en el DRV PNK, Estadio de Miami. Tras ganar la Leagues Cup y acceder a la final de la US Open Cup, el conjunto rosa regresaba este sábado a la MLS, donde antes de la llegada de Messi acumulaba un desalentador historial de 11 partidos consecutivos, sin victorias, con 8 derrotas y 3 empates, hundido en el último puesto de la conferencia este. Ahora con un enfoque completamente diferente, el Inter Miami rompió su racha negativa gracias a un gol del paraguayo Diego Gómez en la primera mitad y al tanto de Messi ya en el tramo final de partido. Por tanto, empieza la remontada del Inter de Miami con un Messi que ha anotado 10 goles en 9 partidos. Seguimos hablando de Leo Messi y en esta ocasión respecto a uno de los comentaristas más severos y más críticos con el argentino desde su llegada a Miami, Álvaro Morales, conductor del programa Fútbol Picante. Morales, quien en varias ocasiones ha hecho evidente su preferencia futbolística por Cristiano Ronaldo, afirmó lo siguiente Me dicen mis fuentes que la FIFA va a crear una nueva regla, agregar los minutos que sean necesarios hasta que Messi y Friens ganen un partido. Igual mi fuente se puede equivocar, ¿no? Pero va a haber una nueva regla en el fútbol. Me dice mi fuente, hasta que Messi y Friens puedan ganar un partido, lo van a acabar, entre otras cosas.